Hola Kiko Bueno, estamos grabando el anticipo de lo que va a ser el próximo disco No, pero igual no lo mostré No, no lo vamos a mostrar Estamos diciéndolo Mira, esas son las pistas de lo que se viene Todavía no se puede escuchar, está cortadito pero viene algo muy importante Otro de los autores Maxi Pardo Martín El técnico, súper técnico Falta Boneto Los productores, el Pepe Losqui Bueno, acá estamos empezando la obra ¿Y cuándo vamos a conocer este tema? Pronto Gracias Kiko Gracias Kiko Gracias Kiko Gracias.